Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Muy buenas, amigos de Radio María. He tenido la oportunidad de ver recientemente la película documental Guadalupe, Madre de la Humanidad, sobre las apariciones de la Virgen María en diciembre de 1531 al indígena Juan Diego. Siglos después, San Juan Diego, el primer indígena canonizado por la Iglesia. La verdad es que me ha impresionado muchísimo el conocer más profundamente esta historia de presencia de nuestra madre, no solo hace cinco siglos cambiándolo todo, haciendo que todo un pueblo, toda una nación de distintas etnias, de distintas tribus, se abriera a una evangelización que estaba encontrando muchísimas dificultades. Y es que lo que vemos en el ayate, en la tilma de la Virgen de Guadalupe, es un mix perfecto entre una concepción teológica cristiana y lo que los indígenas entendían que era un mensaje del cielo. Una mujer revestida de sol, es decir, de la divinidad, que a la vez era mestiza, era una de ellos, que además estaba embarazada y estaba embarazada del mismo Dios. En fin, una auténtica maravilla que solo puede venir de lo alto. Y lo que realizó hace 500 años María Santísima en las tierras queridísimas de México lo sigue realizando. Y es que la película documental recoge multitud de testimonios, más de una veintena de testimonios de cómo en la actualidad, en distintos lugares, distintos países, distintas situaciones, María de Guadalupe sigue tocando la vida de hombres y mujeres, sanando heridas, sobre todo las que tienen que ver con el cuidado de la vida, con la promoción y la defensa de la dignidad de la persona, con la causa provida y muchas personas, especialmente mujeres, que han sido golpeadas por la cultura del descarte y por el drama del aborto. También personas que han sido golpeadas por la desesperanza y el desánimo relacionado con las adicciones o incluso también con enfermedades y la muerte, como María Santísima, a través de esta imagen bendita del Tepeyac, ha tocado, ha sanado y ha resucitado. La parte documental de la película es ciertamente portentosa. Uno descubre que en la propia Tilma hay un lenguaje musical, cosmológico increíble, impresionante. A través de distintos expertos se descubren los misterios que están escondidos en esta imagen bendita. En fin, es una maravilla no solo comprobar, recordar y saber cuánto bien hizo la presencia de la Virgen María en las tierras mexicanas hace cinco siglos, sino lo que sigue continúa haciendo nuestra Madre en estos días. Lo sabemos, pero nos hace mucho bien conocerlo de primera mano y empaparnos de ello y tener puesta la esperanza en la acción que nos viene de lo alto. A partir de marzo podremos disfrutarlo todos y recordar y vivir y profundizar en que con el Señor de la mano de la Virgen seguro lo mejor está por llegar.